Amigos de Cap Plus, bienvenidos a otro video aquí en su canal. Hoy tenemos una prueba que la verdad les gustó muchísimo. Como recordarán, no tiene mucho que empezamos a hacer pruebas de manejo de la marca Peugeot. Desde que forman parte de Estelantis, tenemos la oportunidad de trabajar con ellos de nuevo. Y la verdad es que nos está gustando mucho sus productos. Ya probamos un par de ellos, pero vaya, lo que tenemos aquí el día de hoy me ha dejado con un muy buen sabor de boca. Así que acompáñenme a ver qué tal está esta 5008. Y bueno amigos, para empezar, estamos hablando de una marca francesa. Y ya saben que los franceses se pintan solos para hacer coches bastante atractivos y bonitos. Y esta 5008 la verdad es que no es la excepción. Creo que el lenguaje de diseño que le hicieron, porque es un rediseño ligero de media vida, creo que le sienta muy bien. Sobre todo, vean ese frente, es bastante, bueno, más bien se diferencia muchísimo de lo que podemos encontrar en el resto del segmento. Tenemos ya como las líneas clásicas de este nuevo lenguaje de diseño de Peugeot. Sobre todo en los faros, con esta línea LED que baja, que simula los colmillos de un tigre de dientes de sable. Entonces, en lo particular, creo que hace, tiene mucha congruencia con el lenguaje de diseño, con lo que podemos encontrar en el resto de la gama de Peugeot. Y me gusta bastante. Así que creo que lo lograron muy bien y muy bien el trabajo que está haciendo Peugeot, sobre todo con diseño. Y bueno amigos, aquí en el interior, ¿qué les puedo yo decir? La verdad es que me gusta bastante. Ya tenemos un layout bastante familiar de lo que ya hemos visto en pruebas anteriores, empezando sobre todo por este volante chiquito, con muy buen grip, los cambios atrás, que obviamente inspiran como esta deportividad, que empezando el logo que tenemos aquí, GT, pues nos inspira, ¿no? Pero, aparte, la información del clúster arribita, en ningún momento se interfiere el volante sobre la información. Me encanta esto desde que Peugeot lo incorporó, y es también un punto que juega mucho su favor, por lo menos en mi persona. Tenemos esta pantalla, que también, de alguna manera, el habitáculo está como direccionado hacia el piloto, entonces, eso facilita muy bien el control y el manejo de todo lo que vamos a manipular aquí. En cuestión de materiales, pues obviamente tenemos piel aquí a los lados y aquí tenemos como esta camusita, que ya son como de toque premium, la verdad. O sea, ya se empieza a sentir esa diferenciación en esta marca y es algo que me agrada mucho si tenemos aquí el tipo piano, alguno que otro plástico duro, sobre todo en algunos plásticos muy pocos, pero bueno, creo que en general hay un buen armado, hay un alto grado en la calidad y pasa, pasa esa prueba sin ningún problema. Ahora, es un auto también muy tecnológico, que cuenta con diferentes sistemas, amenidades, de las cuales nos vamos a ir destacando. Las más importantes, empezamos con esta pantalla, que es táctil, donde vamos a controlar diferentes cuestiones del aire acondicionado. Te lo voy a apagar porque lo prendí. Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos estos botones donde podemos tener como un acceso rápido a la manipulación de ciertas aplicaciones de este sistema, pero de ahí en fuera. Por ejemplo, yo siempre lo he dicho a mí, yo soy más una persona de ir y atacar los botones de una manera mucho más directa. Aquí tenemos, si estamos, por ejemplo, escuchando la música, nos vamos a la aire acondicionado y luego manipular, son más de dos o hasta tres toques. En lo personal, a mí eso, pues, no es de mi agrado. Es cuestión de acostumbrarse. No estoy diciendo que sea malo, sino que en lo personal, más de tres toques para mí, ya es algo como no muy práctico. Pero bueno, es cuestión de acostumbrarse. Hay gente que obviamente le gusta. No vamos a poner ahí un tache, sino simplemente es cuestión de adaptarnos. Al frente tenemos ya clúster digital iCockpit, que nos despliega información. También es personalizable. Excelente. Ya lo habíamos visto en otros modelos de la marca. Tenemos nuestro volante con nuestros mandos al volante. Tenemos una tercera perilla acá abajo, aparte de las limpia para brisas y las direccionales. Tenemos uno que va a controlar sistemas de, por ejemplo, el control de velocidad crucero. Entonces, esto también es como muy francés. En el caso, Renault lo trae del otro lado. Aquí en Peugeot lo tenemos de este lado. También tenemos cosas como amenidades, como esta que es la tope de gama, la GT. Tenemos amigas que yo esperaba. Por ejemplo, tenemos un sistema de aromaterapia con tres aromas diferentes. Tenemos un sistema de sonido que suena muy bien de la marca Focal. Esta marca es francesa. Entonces, suena bastante bien. Tenemos un techo panorámico muy amplio, muy atractivo, que también nos agrada. Tenemos, y sobre todo, también lo más importante que siempre decimos que hay que destacar es el grado de seguridad. Tenemos sistemas de seguridad activa como el sistema de alerta de abandono de carril, el alerta de colisión frontal. Tenemos una cámara de reversa con visión 360. Ya lo mencioné hace rato, que tenemos el control de velocidad crucero. Entonces, creo que en ese sentido está bien equipado ahorita. Por ejemplo, estamos viendo que tenemos calefacción de los asientos. Vaya, me encanta cómo está, para empezar, presentado y luego cómo está equipado. Entonces, es un auto que en ese sentido va sumando al paquete, que es muy completo. Pero yo creo que ahorita lo que les voy a contar en cuanto a desempeño los va a terminar de convencer. Bueno, mis niños, ya saben que para manejar nacimos y es hora de hablar de la parte que más nos gusta en estas pruebas de manejo. Así que, comencemos. Tenemos un motor 2 litros turbodiesel. Turbodiesel. Que genera 150 caballos de fuerza y 172 libras-pies de torque. Está acoplado a una caja automática de 8 velocidades. Entonces, ¿por qué recalqué el turbodiesel? Bueno, como sabemos, Peugeot tiene motores a diésel muy buenos. Muy buenos. Los conocemos desde hace muchos años y soy un fan de estos motores de Peugeot. Y al ser muy buenos, pues obviamente me da mucho gusto que estén integrados en vehículos como estos. ¿Por qué? Porque le dan una diferenciación. No hay otro vehículo en este segmento que monte un motor a diésel. Y la verdad es que creo que es un acierto. Por dos principales razones. Obviamente, ya saben que motores a diésel, sobre todo turbodiesel, nos van a otorgar un par desde las primeras revoluciones. Entonces, aquí tenemos potencia suficiente para hacer rebases, incorporaciones a vías rápidas. Sí tenemos un poquito de turbolack, pero es normal en motores turbo, pero no es mucho el tiempo que tenemos que esperar, sobre todo para que el motor empiece a otorgar la potencia y el torque. Y otro muy, muy, muy gran beneficio es el rendimiento de combustible. Ahorita que venimos puebleando aquí en Cholula, nos está dando un rendimiento de 15, 16 kilómetros por litro. Pero nosotros, en carretera, ya le sacamos hasta 18 kilómetros por litro. Vivimos en una época donde el precio de la gasolina nos ahorca cada día más y buscamos métodos o automóviles que no nos gasten tanta gasolina. Bueno, aquí tenemos un excelente rendimiento de combustible y un auto que se mueve muy bien. Podemos andar muy vigorosos con el pie, o sea, muy sueltos, pisándole y aún así estamos teniendo muy buenos consumos de gasolina. Es algo que, pues, solo a lo mejor motorizaciones híbridas en el segmento podrían llegar a ofrecer. Y aquí, bueno, no estamos adquiriendo un híbrido, sino que estamos adquiriendo un diésel, ¿no? Pero, bueno, ¿qué me gusta de esto? Que genera una diferenciación. Lo que presenta en el segmento, obviamente, pues, ya cada vez es más común y lo que presenta esta 5008 nadie lo está haciendo. Entonces, esa parte me gusta. También me gusta que refinaron, así como refinaron el tema de la motorización, también refinaron el tema de manejo. Es un paquete, es un conjunto y esta camioneta se planta muy bien en las curvas. Sí tenemos un poquito de borreol normal en este tipo de vehículos del segmento, pero se planta bien, se siente muy ligera, muy ágil. Esta posición de manejo es de las mejores del mercado, es de mis favoritas y siento que en todo momento tengo el control del auto. Tener el volante en esta posición también me invita más como un manejo más divertido, más deportivo, sin que esta camioneta pretenda hacerlo. Ya sé que tenemos las siglas GT en ella, pero, pues, obviamente, no pretende ser un deportivo, ¿no? GT sabemos que nada más es, en algunos vehículos de pello, sí significa más deportivo, en este significa que es la tope de gama, sí con este picante, picante que nos encanta de respuesta y de manejo. Entonces, es un vehículo que, aparte, pues, creo que cuenta perfectamente bien con lo necesario del segmento, ¿no? También tenemos una fila de asientos atrás amplia, suficiente para tres personas. Algo a destacar muy importante de estas 5800 es que contamos con una tercera fila de asientos, sobre todo para niños. Yo creo que sí, ahí yo no consideraría que fuera un acierto tener esta fila de asientos porque es muy chiquita incluso para los niños y si la tenemos desplegada no tenemos lugar para nada. O sea, no hay lugar para equipaje, nada, ¿sale? Entonces, con la tercera fila desplegada tenemos un poquito más de 900 litros de capacidad de equipaje y creo que para el perfil del público que está buscando este tipo de camionetas pues, prefiere, prefiere la, este, obviamente la, la, este, la cajuela, el espacio en cajuela a una tercera fila de asientos que, pues, realmente, este, no cumple con su fusión. Entonces, por ejemplo, incluso aquí en la parte de atrás de los, de los asientos tenemos, este, mesitas desplegables, ¿no? Eso te habla también de una amenidad que, que yo no esperaba en el segmento pero que, vaya, pues es, te habla del sentido familiar de que, de que este vehículo te invita a que traigas gente allá atrás para hacer tus viajes, para, para divertirte en familia con los amigos y eso, eso me agrada mucho. Entonces, vaya, es segura, es tecnológica, se ve muy bien y sobre todo, como ya les dije, la, la parte que más nos gusta que es manejar porque es por lo que estamos aquí en esta industria y por lo que hacemos esto, pues, también lo hace muy bien. Y bueno, amigos, esta es la Peugeot 5008 en su versión GT. La verdad es que a mí me, 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 me gustó bastante. Creo que destaca para empezar, diseño, este, motorización, cuestiones tecnológicas, seguridad, calidad de los materiales al interior. El precio, sobre todo, también ya, creo que entra o justifica muy bien lo que es. Tiene un costo esta GT de 715 mil 900 pesos y creo que en el segmento encontrar algo así, sobre todo, ya saben que, que, hablando de SUVs y más cuando dicen que todas se parecen y que todos ofrecen lo mismo, creo que ahí es donde destaca. Eso es lo que me gustó, que por fin en el segmento pude probar algo diferente, pude manejar algo, algo que dijera, wow, o sea, hay otras alternativas a lo que se está haciendo y, pues creo que si lo que estás buscando es ese grado de diferenciación y tener un vehículo que, que la verdad, tenga este paquete tan completo, pues esta es tu opción, ¿sale? Entonces, yo quisiera saber tus, tus comentarios, déjamelo aquí, aquí abajo, ¿qué te pareció esta Peugeot 5008? A este video, por favor, no dejes de darle like, no dejes de compartirlo con tus contactos y ya saben, por favor, suscríbanse a este canal porque, pues, de esa manera nosotros podemos seguir llevándoles toda esta información de primera mano. Entonces, pues nos vemos en el siguiente video y muchas gracias por vernos.